Música Como un recuerdo santo Como un recuerdo santo Como un recuerdo santo Como un recuerdo Mi hijo de mi amor, mi bebé su madre, mi madre su madre, mi madrecita santa. Mi que amacés, mi madre su madre, mi madre su madre, mi bebé su madre. Los pechos de mi chica, que es una nueva oscura, que es una porventura, la feina de noche, para que se vea, como piensa en la vida. Cuando piensa en la vida, que es una porventura, la madre es un pedazo, de corazón en el amor, los hijos son razones. Que la luz, que es una porventura, que es una porventura, que es una porventura, que es una porventura. Los pechos de mi chica, que es una porventura, la feina de noche, para que se vea, como piensa en la vida. Gracias. Gracias. Gracias.